Oigan, bienvenidos a Trapitos al Sol. Bienvenidos a Trapitos al Sol. ¿Cómo estuvo tu bikini contest? ¿Cómo nos cuesta? Cuenta, cuenta. Ustedes ya vieron la foto con la cual yo estaba haciendo mi entrenamiento. Porque aparte, ¿qué tal así? Entre Pau y Joe me enseñan las poses, no se hagan. Y esa solo era para calentar. Les voy a contar la verdad, me descalificaron. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque empecé a platicar con las chicas y me comentaban unas cosas, yo iba y la platicaba con otras y solo por eso me dijeron chismosa. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Yo solamente estaba comunicando, ¿eh? Bueno, pues ni modo. Pero bueno, perdimos. Ya habrá más torneos. ¡Ay! Así, muy mala onda. Pero bueno, aquí tenemos esta ruedita. Entonces, me van a contar lo más atrevido, depende a lo que salga, ¿no? Entonces, en un coche, en un baño, en una boda, en una playa, en una borrachera o trabajando. Muy bien. Empiésale, Pau. A ver. Todo tiene que ser sexual. No, no. Todo tiene que ser sexual. De todo, de cualquier tipo, lo más atrevido. De lo que sea, vamos a ver. Echaste con ganas. Ah, sí. Cuando se pare. Más suavecito, ¿no? Digo. ¿En la oficina? En la oficina. ¿Algo atrevido? Bueno, voy a ser en la escuela porque también podría ser escuela. Lo más atrevido que hice en la escuela es que tenía un examen muy difícil y me acuerdo de qué era el examen. Entonces, en la tarde fui a la escuela porque me llevaba perfecto con el cuate que abría la puerta y entré sigilosamente e intenté robarme el examen. Me juro. Eso era buenísimo. Claro. Entré a la oficina, revisé todo y ¿qué creen? ¿Que lo robé o que no lo robé? Sí. Claro que lo robé. Y lo pasé a todos mis compañeros y nos fue de pelo. Eso es lo que no debes de hacer. Ya lo sé, bueno. ¿Y no te cacharon? No, no me cacharon. Con razón, terminaste trabajando en lo que trabajas. ¿Qué te pasa? No, porque había unos atrevidos y no lo vendiste. Había gente que te vendía. No, yo era muy generosa. Yo lo regalé. Sí, para no sentirse mal. Pues sí, pero te arriesgas por nada. Ella también fue pobre. Pero sí le dije, no se saquen todos diez porque nos van a cachar. Sáquense como por ahí. Con eso, Bolina, gracias. Vas aquí, vas. De aquí mirando un avestruz. Un poquito. Te voy a dar hasta pasado mañana la ruleta de la... ¡Oh, no! El baño. Yo no sé si sea atrevido, pero fue una necesidad. Ya sabes que es la que vas al baño, haces bien Agustín y cuando ves, no hay papel. No, no. Con el calcetín. No, es que estaba muy chiquito el calcetín. Entonces, no, agarré una playera porque me he visto luego así, ¿no? Pero eso es que te habrás aventado. No, es que yo sí necesito un papel chiquito. Me dura bien poquito. Solo tenés más datos. Entonces, tuve que romper... ¿Cuál chiquito? Si está bien grande. No, ya doña Gabriela. Tuve que romper la playera y todo y ya me limpí. ¿Cómo la rompiste? ¿Cómo no se va a romper? La jala. ¿Un cuadrito? No, pues todas. ¡Ay, qué asco! Pero ya para que la rompes. De todas formas, esa va a la basura. No creo que la hayas reciclado. Pero te arriesgas más y no la rompes que te puedas embarrar después. ¡Ay, qué asco! Y luego metió un pedazo de tela al baño y lo tapó, lo tapó. ¡Ah, Juan! Pero la biciclada, la playera. ¡Ah, Juan! El baño jaló. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Todo bien? ¿Qué oíste? No, yo vengo, vengo, vengo. Vengo de California. En un baño. En un baño. En un baño. Del aeropuerto. Tú me prestaste la playera. No, este... Ah, estaba en un restaurante y sí me... Venía de manejar, venía del tráfico, mucho, mucho, mucho tráfico. Llego al restaurante y digo, los baños, me mandan los baños, pero no es ese que son inclusivos. Que es baño mujer, baño hombre. Y el baño de hombre estaba ocupado y ocupado y ocupado y ocupado. Pues ni modo. Ni modo, me metí al de las mujeres, de las camiselas. Pero no tranqué la puerta. ¿Cómo? Y se metió. La prisa, la pura... No, no, ya me meto aquí. Al final los baños son iguales. Pero no llegaba y ese baño que tiene solo una taza, solo una taza. Pero estabas haciendo pipí o popó. No, del dos. ¿Y quién te vio? Sí, abrieron la puerta así y yo estaba... Oh, oh, así. Y me agarraron así. Y me agarraron así. Y me agarraron. De Santa Julia, ¿eh? Y te pidieron foto. Oye, y te pidieron foto. Aprovecharon. ¿Cómo? Te pidieron foto. Se tomó una foto conmigo aquí. Imagínate taparte con Juan Soler en el baño. No, pero sí le dije, vea sobra de arte, mi vida. Oye, pero sí se da cuenta que es un ser humano como todos. ¿No les ha pasado que estás en el... Digo, ya hablando porque ustedes vienen muy sueltos hoy. Ya que están impúdicos. Y de repente no hay papel, volteas y no hay papel y lo tienes hace cuenta afuera o en el coce. Ah, sí. Que te tienes que ir a la de acá. Y luego te regresas a decir... Pero, ¿por qué así? Oye, pero ¿por qué brincas? Pero podrías caminarlo. O sea, ¿por qué brincas? A ver, ¿cuál es tu estilo? Caminado o saltado. A mí no me ha pasado. Es peor tantito. Con ese brinco corres el riesgo de que te salga otra vez. Voy a probar esa técnica, pero está rara. O te vas como los pica piedras, así con los puros deditos. Van Carlitos, querido. Yo, a ver. Dedito para... La playa. Eso, vamos. Carro. En el coche. En el coche. Atrevido. Ay, una vez... Hola, amigos. Una vez, este... En una carretera me estaba yo haciendo pipí y no se querían parar. Pero me estaba haciendo, pero de verdad, así yo sí soy muy... Muy pipinoso. Sí, no, no, no. Pero soy como que suya esquerosón. Y de repente me dice... Iba una damisela y un amigo, ¿no? Párate, por favor. No, 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 vamos a parar. Y había una botella... Yo vine atrás. Y había una botellita de un refresco. De licor. Ahí atina. Le digo, ¿cómo le voy a atinar? No voy a usar... Anita. ¿Cómo le voy a atinar? Ay, entonces... Según. No, todavía sea un garrafón o un galón de leche, pero... Bueno, la cosa es que andando en el coche y ahí más o menos, y a mí sí me da mucho asco. Y entonces ya tenía la esa... Es más, medio tanque todavía lo traía yo lleno y de repente pues calientita y todo. Y le digo, ¿y ahora qué hago con esto? No, pues ahí llévatela. Y no había tapa. ¡Oh! Entonces así. Me voy a ir así. Te la tomaste. Y dije, no, pues la voy a aventar por la ventana. No venía coche ni nada. Ay, fatal. No, sino nada más así. No, el puro pipí. El puro pipí. Sí, o sea, no toda la botella. No, no, pues todavía me faltaba la mitad. Y cuando saco la cabeza para que... Se me regresó todo. ¡Ay, llanco! Todo, pero todo. Y te dio así. No, pero todo, todo. Lo bueno es que sirve. Dice que es la orinoterapia facial. Sí, sirve para la naruga. Oye, pues dicen que es muy bueno, ¿eh? Sí. Pero tiene que ser la primera orina del día. Te la echas y dicen que es maravilloso. A ver, y yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cómo dicen? Porque Paulina re... A ver, no es... Permíteme, yo estoy hablando de Paulina. Sí, me hice pipí. No, pues yo también digo me hice pipí. Pero Paulina dice la pipí. No es cierto. ¿Sí? No se dice la... ¿Tú cómo dices? Esa no era la discusión. Me hice pipí. Sí, el pipí. Pero sí, si el perro se hace... Era la popó o el popó. Para que no la hace limpien la pipí del perro. ¿La popó o el popó? No, el popó. La popó. Yo le quitaría el artículo. En un coche. En un coche, le quitaría el artículo para no pelear. ¿Qué es lo más atrevido que he hecho en un coche? Que te cayó también la orina. Ay, una vez, la verdad, iba aquí en el segundo piso del periférico y ya ves que luego los carriles, cuando los vuelven a hacer, hacen dos en uno, ¿no? Y los carros van así pegaditos. Pompi, compompi. Ah, sí pudiste. ¿Eh? Contarla. ¿Qué? Ahora sí la vas a contar. Pues sí, le pegué a una viejita. Pero la verdad me pelé porque la viejita no avanzó y la verdad íbamos a hacer más tráfico. Pero a lo mejor la desnucaste, pero no le pasó nada. No, no, pero no le pasó nada. Nada más me llevé el espejo. Murió de un infarto. No, me llevé el espejo. Pero a los tres días. Ya no nos quedábamos porque era cuando se hace el periférico así. Entonces, si nos quedábamos, tapábamos todo. Pero qué tal si para la abuelita su única seguridad era ese espejo. Sí, pero no. Si me está viendo, yo se lo pago, señora. Pero ya no se lo tiene. Ah, ya está. Creo que ya está. Más de 30 años. Sí fue muy atrevido. La verdad sí fue muy atrevido. Y en vez de atrevido fueron situaciones escatológicas. Exacto.